¡Qué tal, everybody! Bienvenidos otra vez a mi canal, soy Ezequiel y bienvenido a este vlog especial, que no sé cómo empezar, pero bueno, sí, estoy poco todavía en VAL, poco bajón, pero estoy mejor que ayer, por si no lo saben, el viernes pasado, Taylor Suiz anunció que iba a venir a Argentina, y bueno, que las entradas sí iban a salir esta semana, el lunes fue la pre-venta, el martes fue la pre-venta, y lamentablemente yo estuve toda mañana el lunes, todo el día martes intentando conseguir entradas, y no pude. ¿Por qué no pude? Más que nada porque el sistema de DF All Access es una cagada, una mierda. Todo el tiempo esperando que se mueva el muñequito, porque se mueve el muñequito y vas avanzando ahí en la fila virtual. Mientras que yo, hace unas semanas, cuando compré para ir Tana, no fue Tana así, no me acuerdo si era la misma empresa o era otra, pero las entradas las compré más fácil, y hasta me decían el lugar que estaba en la fila, digo, te quedan, recuerdo que me decían, te quedan 80 personas, 50 personas, 60 personas, entonces ahí yo lo controlaba más, estaba más controlado, a mí me gusta más así, y no el muñequito ese es una porquería. Y un montón de personas, no sé, entraron. Además, había extranjeros que le dieron prioridad porque pagaban en dólares. Cuando no debía ser eso. El show en Argentina, nosotros teníamos que tener prioridad. Pero de los DB Access, no. Como quieren cobrar en dólares, le dan prioridad a los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya tiene un montón de shows durante todo el año, durante casi todos los años seguramente que Taylor hace shows, siempre tiene sus shows. Déjenos a nosotros en paz, es la primera vez que viene acá, y no nos... solo porque a ellos les salen más barato, y acá les conviene a ellos. No sé, la verdad a veces esas cosas te dan bronca. Después también estaban los bots. Había gente que vendía links, o que te vendía bots, para que te guarde el lugar en la fila. No sé. Fue una mezcla de cosas que hizo que muchas personas no consiguieran entrar. Yo inclusive. Por lo menos sé que no soy el único, y bueno, ahora estoy intentando participar de sorteos. De varios sorteos que vi por ahí. A ver si me gano algo. O sea, no creo que está definiendo la cuarta fecha. Por lo menos no creo que yo las inmediaciones de la misma fecha, porque... Porque después hay otro recital de la otra semana, Roger Waters, Juega River, puede ser que haya un debate presidencial, entonces... No sé. Eh... Entonces... Creo que... No... No va a haber una cuarta fecha del 12. ¿Quién te dice que quizás si después Taylor cuando termine sus otras fechas en Europa y Asia, después quizás vuelve? Todavía falta. Yo estuve viendo, eh... En México va a estar en Agosto. Y después viene Noviembre aquí. Y después se va para Brasil. Pero... Agosto y Septiembre lo tiene libre. Diciembre lo tiene libre. No sé cuándo van a ser Europa y Asia. Así que hay que estar atentos a esto. Igual, lo más se busque, hay muchas entradas que fueron canceladas. Y que se van a ir liberando más lugares los próximos días. Igual, siempre antes del show, una semana antes del show, suelen liberar más entradas, más lugares, más que River están refaccionando y poniendo más asientos. Entonces... Seguramente van a liberar más asientos. Pero hay que estar muy atentos. muy atentos a la página de EF y todo eso, porque... En cualquier momento yo voy a ir a más entradas. Así que también voy a estar pendiente de eso. Pero bueno, el día que consiga entradas, si luego conseguí entradas, voy a hacer un video de mi fanatismo porque ahí lo estoy. De hecho, lo planeé hacer esta semana si es que conseguí entradas. Pero bueno, como no conseguí... Pero bueno. Vamos ahora al segundo tema importante que quería hablar esta semana, en este video, que es los 500 suscriptores. Finalmente llegamos a los 500 suscriptores. El lunes, mientras estaba haciendo la... Pero bueno, de repente me fijé mi canal y habíamos llegado el pasado ya a los 500 suscriptores, ahora somos como 505, 506. Muy feliz de haber llegado a la cifra antes de mitad de año, como yo quería. Eh... Muy feliz. Muy feliz. Eh... Puede ser que igual haga un budget tour todavía especial, pero quizás a veces me lo guarde para el aniversario del canal. Eh... Pero feliz. Feliz de haber llegado a esta cifra, así que... Solo quiero decir que a partir de ahora se vendan cambios. De a poquito se vendan cambios en el canal. Eh... La cantidad de videos va a seguir más o menos siendo la misma, pero ahora... Si yo un día, como el martes, no tengo ganas de subir videos, o no tengo tiempo, no voy a subir. Así que lo que pasó el martes, puedo llegar a repetirse por otros motivos. Porque no tenga ganas, porque no tengo ideas, por lo que sea. Porque pasó algo... Familiar, íntimo, que no quería comentar, que sea. Así que... Por eso yo no me voy ahora obligar a subir videos todas las semanas. Pero sí. Si puedo, voy a intentar subir mínimo un video a la semana. Si quiero dos, si quiero tres, si quiero más de tres, también más de tres. Pero bueno. Mi idea es... Es esa. Y si no subo videos así largo, seguramente subiré algún short. Intentaré subir algún short. Pero... Si algún día no se me encanta subir ni largo ni short, no subiré nada. Ese es un poco el cambio que va a haber. Después, que... Voy a intentar que haya más unboxing. Voy a empezar a comprar más online, para que tenga más unboxing. Porque el mío, ahora que cerré Book Depository, quiero ir mostrando diferentes alternativas. Entonces voy a comprar varias teorías online del mundo y de acá de Argentina. Y vamos a ver cuál funciona mejor que este show. O sea... Ustedes me van a ver cuando reciba el paquete. Porque no quiero mostrar cuándo hacer la compra, porque no quiero mostrar mis datos personales. Pero... Eh... Yo cuando llegue la compra, voy a hacer unboxing. Le voy a decir unboxing y voy a decir nombre de librería online. Entonces, según de cuánto me haya tardado... Cómo me trataron ahí durante el envío del paquete y todo eso. Y me envían marca página, regalos, no sé. Yo según cómo haya sido el envío, le voy a dar un puntaje y después se les voy a recomendar. Digo, me pasó esto, no me pasó esto, o sea, funcionó bien, ¿no? Entonces así ustedes van a saber diferentes alternativas para Book Depository ahora que ya cerró. Eso es algo que quiero hacer. Después también voy a intentar contactarme ahora con varios editoriales, a ver si alguno quiere colaborar conmigo. Ahora que ya tengo más de 500 suscriptores, quizás me den un poco más de vuelta. Yo lo había intentado hace un par de años, en mitad de la pandemia, y obviamente no me dio un poder. Pero ahora que ya la pandemia pasó un poco ya, lo voy a intentar de vuelta. Y después no sé, tengo esta idea en la cabeza de volver a cambiar el nombre del canal. En fin, ya lo cambié una vez y no estoy seguro si cambiarlo. Si les gusta, me gustaría saber si les gusta el nombre que tiene el canal de Libre de la Armada o quieren que lo cambie. Porque me guste poner, no sé, las historias de este, este sin historias o algo así. Eh... Qué sé yo. Porque también quiero que todas mis redes sociales tengan el mismo nombre lo posible porque son todas diferentes. Pero bueno. Eh... Pero bueno. Un poco es eso. Pero bueno. Eh... Así que díganme si les gusta el nombre del canal, preferiría que lo cambie. Y... 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 Voy a intentar meterme en más eventos literarios, si puedo, ya lo dije al principio del año. Y vamos a ver si puedo llegar a lograr alguna colaboración con algún otro bus fluente. No prometo nada, pero bueno. Poco a poco me estoy metiendo más en el mundo, así que... Voy a intentar en algún momento, si puedo hacer alguna colaboración, hacerla también con... Con algún otro bus fluente. Pero bueno. Eso ya es más complicado. Hay que hacer más logística y todo. Bueno. Eh... Y creo que es eso, ¿no? O sea... Pedir con los 500, esperemos a ver... Dado que a mitad de año, a ver si podemos llegar a los 600, 700... A los 1000 la veo difícil, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Eh... Bueno. Eso es todo por el video de hoy, creo. Eh... Ya prometo que... Ya sabes intentar subir algo del libro. Eh... Así que... Espero que os haya gustado. Gracias por suscribirse. Si no han estado suscrito y quieren suscribirse, háganlo. Eh... Denle me gusta, compartan. Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.